Parece una canción de lo más linda, tranquila, que incluso podría ayudar a dormir a su guagua. Una melodía pegajosa y calmada que, sin embargo, en su letra dice una cantidad de barbaridades increíbles. Preste mucha atención. Como este tema, que parece tierno e inocente, en realidad nos cuenta sobre maneras de morir y con dibujos realmente fuertes, pero no logramos entender, porque está en inglés. A un chileno le gusta participar, así que se siente parte de la cosa cuando está cantando, aunque no entienda lo que canta, da lo mismo en el momento. Es un poco loco, sí, que en el fondo uno esté cantando y de repente como que se siente así como... Es un tema lento y en realidad está hablando de un tema y uno pone cara así como de que si fuese de amor. Cada uno interpreta lo que quiere. Una realidad muy compleja. El Sim se arrojó resultados preocupantes y un ranking que midió dominio de inglés en 60 países dejó a Chile en un pobre lugar, 44, con un nivel muy bajo. A la hora de aprender o intentar aprender, se confunden pensando que tienen que entender la gramática y tienen que estudiar y saber preposiciones y pretéritos y no sé qué más. Cuando no es verdad, tienen que pensar en el momento, la situación y qué se dice en el momento. Los que sí hablan un poco, el error que cometen, y a lo mejor lo comento yo en español, es que quieren terminar de hablar. Uh-oh, no, va a escucharme hablando mal, porque el chileno y como muchos son tímidos en el momento de hablar porque no les gusta que la gente se borden de ellos. Una tierna canción que nos muestra nuestra falta de idioma, lo que nos hace pensar que es ideal para entretener a nuestros hijos, quizás cuantas veces la ha pasado. Ha dedicado un romántico tema que en realidad habla de muerte o abusos, o ha escuchado canciones infantiles que hablan de sangre y violencia. Atentos, que a continuación, en Mañaneros, les mostramos algunas canciones que escuchamos habitualmente, cuya letra no dice lo que nosotros pensamos.